sufría bullying cuando era niño y si aunque usted no lo crea él sufría bullying cuando era niño a pesar de que ahora es un gran peleador y de que tiene una apariencia bastante inclinante cuando era chiquito lo molestaban por su baja estatura incluso él contó que el novio de la chica que le gustaba lo golpeó y eso lo motivó para ser peleador práctico fútbol soccer antes de comenzar en las artes marciales mixtas el peleador comenzó en el fútbol soccer jugando como delantero e incluso era bastante bueno y anotó bastantes goles en el signo un united más tarde mejor decidió que se dedicaría a las peleas llegó a ser plomero antes del fútbol y de las artes marciales mixtas llegó un punto del peleador en que tuvo que elegir entre estudiar y trabajar por lo que optó en ser plomero en una construcción pero al ver que se necesitaba demasiado esfuerzo decidió que no era para él así que mejor se fue por las artes marciales una boina por su abuelo antes de los combates el peleador normalmente usa una boina por lo que muchos piensan que es como su amuleto de la suerte sin embargo esto no es así ya que lo usa por darle honor a su abuelo su hermana es físico culturista una de las hermanas del peleador se dedica al físico culturismo y también pone dietas de nutrición por lo que es bastante famosa en irlanda así que ella misma le pone la dieta a su hermano connor estas fueron las cinco cosas que no sabías y ahora ya sabes de connor mcgregor yo soy sal alonso y nos vemos en la próxima